Con dos estilos de música Proyecto Cierreño Ellos se harán bailar y cantar Se esfuerzan para consolidarse en el gusto del público Proyecto Cierreño Bendito San Marciano Solotec Negojando a Jeca Proyecto Cierreño Proyecto Cierreño En los teclados Ángel Salgado Ruiz De San Esteban o Solotec En la guitarra Nico De San Marcial o Solotec En el bajo Toño De San Marcial o Solotec Y en la guitarra Batienvales y director de la agrupación Su amigo Jalín Todos orgullosamente de la tierra de Osolotepec Ahora contigo en el escenario Proyecto Cierreño 5, 4, 3, 2, 1 Bienvenidos A la guitarra de Osolotec A la guitarra de Osolotec A la guitarra de Osolotec De San Marcial o Solotec A la guitarra de Osolotec 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 Y la que ya apareció Las estrellas del cielo Quisiera amarte hoy Unas para salvarte Y otras para decirte adiós Con las paredes y flores Este día voy a adornar Hoy por ser realmente santo Y de mi no santo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!